Presentado estudiantes, es momento de repasar la formación de Vélez al final 14, el ambiente del Madre de Ciudades. Va a pitar Nicolás Ramírez. En marcha la definición de la Copa de la Liga, saca Vélez. Ya la tiene Valentín Gómez, pelota larga de Valentín Gómez buscando la piscina. Le va a pegar Aquino, el juego corto de Aquino. Jugada preparada, hicieron algo preparado. El remate de Ordóñez, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo, pegó en el palo. Qué zapatazo de Ordóñez, lo tenían a Ordóñez. No sé si fue jugada preparada, pero bien le salió. A ver la de Ordóñez todavía no pudimos verla porque el partido fue intenso, el remate es imponente. El arquero solo la miraba, libre de marca, un remate que llega desde 35 metros. Bien Joaquín García siguiéndolo hasta el final. Cetre, no lo quiere tocar, Boussaint no quiso tocar a Cetre. Mancuso para pegarle, Mancuso... ¡Gol! De Estudiante de la Plata, el gol de Eros Mancuso. Alguien que siempre le pega la pelota, siempre le pega el arco Mancuso. El primero en el partido, a los 14 gana el pinche 1-0. Me parece que vamos a tener una final notable. Cetre, Sosa, Cetre, también una jugada preparada. Pero hace una década que no es campeón, desde aquella superfinal en 2014 frente a Newell's. Había falta de Fernández y esta de Kekor. Se va. Roja para Fernández, estaba amonestado encima, ¿no? Sí, pero Roja directa, Roja directa, Codazo con Cetre. ¡Gol! 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 ¡De Bele! Gol de Zarco, la hizo todo el pibe. Acababa de ingresar, estaba solo contra 6. No se le acercaban los compañeros. La tuvo que hacer para él, define el rebote. Y lo empata Bele. Estaban pensando, ¿Carrillo no le quedó una para patear al arco? Mirá que cambia de Aquino, esperá que se viene. Otra vez, ven, es Piscini, Piscini. Falta y tarjeta, falta y tarjeta roja, falta y roja. Falta y roja para Benedetti. Falta y tarjeta roja. Se iba Piscini al gol, qué pelota de Aquino. Espectacular lo de Aquino. Un minuto de la primera parte, pero aquí es Roja directa. ¿Saben sobre quién había sido la falta? ¿Sobre quién? Sobre Piscini. Y ahora, sobre Piscini nuevamente. Si se lo termina ahora, no puede entrar Méndez. Y está preguntando eso Domínguez, ¿eh? Tírenla afuera, le dice el técnico. Terminó el partido y no puede entrar Méndez. Es final, no, no, mirá la recalentura que tiene Méndez. Bueno, seguramente Méndez entraba en la lista inicial de ejecutores. ¿Qué dijo? Mirá la recalentura de Méndez que quería patear su penal. Coincido con voz de... A lo saltito, Mancilla. El pitazo de Ramírez. Va Mamana. Mamana. Gol. Gol de Vélez. Qué bien le pegó Mamana. 1 a 0 en los penales. Sabe que el otro día se quedó. El remate fue al medio. Va Mancuso. Mancuso y Marquiori. Mancuso. Marquiori. Marquiori. Espectacular. Qué penalazo sacó Marquiori. Ascacíbar y Marquiori. Ascacíbar. Ascacíbar. Marquiori. Marquiori. Increíble qué final tenemos. Y no entra. Suki para ganar. Suki para ganar. Suki. Gol. 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 De Estudiantes. Campeón de la Copa de la Liga. Estudiantes. El lo más alto del fútbol argentino. Estudiantes. El equipo de Domínguez. Le ganó a Vélez. 4 a 3 en los penales. Estudiantes. Grita campeón. En Santiago del Estero. Zarco. En el sexto penal. Meter a un pibe de 17 años es toda una responsabilidad. Sí. Pensé que iba a patear Valentín Gómez. Obviamente. Probablemente tenga más técnica el montón. Evidentemente. Así lo vieron. Pero pensé que iba a patear Valentín Gómez. Un fierrazo del marcador central. Bueno. No lo pateó. El gol consagratorio. Quien sabe de fútbol. Mira todas las ligas. Quien sabe de fútbol. Las mira en Fanatis.